La bomba anoche siempre se ha jactado de no ser periodista y anoche ha quedado demostrado. No lo es, no lo será jamás y los periodistas estamos felices de que así sea. ¿Qué cosa es? Sepa Dios. Por ahora es el candidato de Willax, pero más adelante no sabemos qué vaya a ser. Acá se supone que nos cobran cada vez que uno menciona la competencia del lado, ¿no? Entonces hay una multa y cada vez que uno dice el nombre le cobran un billetazo. Entonces él me ha mencionado más o menos como cinco sueldos. ¿La noche de ayer fue? ¿O antes de ayer? No, cuando lo promocionó fue, ¿no? El viernes. Claro. Y dijo que era una bomba sobre Gorriti, que nunca apareció, sobre Humberto Jara, que nunca apareció. Es decir, hizo publicidad engañosa. Y el Indecopy podría sancionar a este canal por publicidad engañosa. Yo espero que sancione al programa en todo caso, ¿no? Porque qué culpa tenemos los demás. Porque está ofreciendo una cosa que no tiene. Está promocionando un producto que luego no existe. Pero bueno, mucha lata para Pocoatún. ¿Por qué está esa frase en la pantalla? Porque la verdad es que voy a sonar a que quiero ser siempre la novia de todas las bodas y el muerto de todos los velorios. Pero esta pelea tan infantil de tu noticia es más chica que la mía. Básicamente es la típica discusión de baño de hombres de León Soprado de quién la tiene más grande, ¿no? Y usted va a decidir quién la tiene más grande esta noche, ¿no? Porque a mí me han dicho que la gente que se compra carros muy grandes, ¿no? Un carro muy largo, como los Mercedes, ¿no? Como los Volvos. Esos carros que yo nunca tendré. Es porque tiene un problema con las longitudes, ¿no? Un problema con los tamaños. Usted, querido televidente, decida quién la tiene más grande, ¿ok? En junio del año pasado, no en junio de este año, en junio del año pasado, es decir, hace 15 meses, más o menos 14, 15 meses, en este programa, este humilde conductor, este servidor de ustedes, dio una noticia. Que, por supuesto, pasó desapercibida porque nosotros acá trabajamos por las huevas. Damos noticias y un año después, Canal N, Latina, América, lo presentan como primicia porque ellos creen que están descubriendo la pólvora porque, claro, no ven este pobre programa, no se enteran, ¿no? Como nadie escucha, las cosas hay que decirlas dos veces. Entonces, en junio del 2023, en este programa, Beto Ortiz denunció el enriquecimiento ilícito del fiscal José Domingo Pérez. En junio del año pasado. Y no me lo estoy inventando. No estoy vendiendo humo. No estoy ofreciendo la vida de Borritti cuando no la tengo. Los archivos no mienten. Esto es junio del 2023 y esto fue lo que yo les dije. El fiscal José Domingo Pérez hoy hizo noticia por las razones equivocadas una vez más. Porque hoy se supo que maneja un carrito que cuesta casi 70 lucas, ¿no? Ah, más de 70. 76.990 dólares. Es una camioneta Volvo, ¿no? Que, como dice el titular, demasiada lata para tampoco atún o para tampoco anchoveta. Porque, francamente, uno se pregunta, ¿cómo hace un fiscal para comprarse una caña de 70 y tantos mil dólares? ¿Tanto se gana en el Ministerio Público? Doctora Patricia Benavíez, ¿usted podría comprarse una camioneta de 76.990 dólares? Sospecho que no. Porque para pagar eso por un carro significa que hay que tener una cuenta bastante abultada y un sueldo seguramente privilegiado. Esa caña no parece justificarse con los ingresos normales. ¿Cómo hace José Domingo Pérez para tener semejante Volvo? Nos gustaría saber. Es una pregunta que dejamos abierta. La lanzamos al viento. A ver si alguien nos puede responder. Un éxito en el Twitter esta noticia a la tarde de hoy. Efectivamente, no contento con decirlo en el programa, también lo escribí en el Twitter. Y este es el tuit. Adelante con el tuit. Ahí está. 77 lucas verdes costó el camionetón Volvo que maneja al fiscal Divo de la tele, José Domingo Pérez. ¿Tanta lata para Tampocoatún? También se gana en Fiscalía Perú. Y abajo, abajo, abajo está en amarillito la fecha que no me dejará mentir. 13 de junio del 23, hace 14 casi que 15 meses, se los dije. Yo lo descubrí, como decía Ferrando. Bueno, bomba, te voy a dar. Pero bueno, en fin. Esa noticia fue el origen de la denuncia penal que puso la militante aprista Patricia Tubilla al fiscal José Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito. Y yo lo sé mejor que nadie. ¿Por qué? Porque tuve que ir como pelotudo de testigo. O sea, encima de que hacemos la chamba y le decimos la verdad y denunciamos, alguien denuncia y uno tiene que levantarse temprano y manejar hasta el centro de Lima para declarar, ¿no? Como testigo. Y yo renegué muchísimo, porque si hay una cosa que me puede poner de mal humor es levantarme temprano. Y ese día, a mi abogada, Tatiana Bardales, se le ocurrió una idea. Genial, maravillosa. Esas ideas brillantes que solamente a las mujeres inteligentes se les pueden ocurrir. Porque las mujeres tienen una inteligencia superior. No necesito demostrarlo. Se le ocurrió que fuéramos a comparecer ante el fiscal José Domingo Pérez que iba a estar, por supuesto, en calidad de denunciado, en el banquillo de los acusados, con chaleco antibalas. Porque el fiscal ridículo había hecho ese show patético en el juicio cocteles, ¿se acuerdan? Y entonces yo dije, vamos, gran idea, Tati, vamos con chaleco antibalas. Nos compramos los chalecos antibalas. ¿Y qué creen? La audiencia fue virtual. Así que nos quedamos con los crepos hechos por las puras. Y yo dije, no, pues no vamos a haber gastado la caja chica de Willax, que es tan preciada y tan estrecha. No la vamos a haber gastado por las puras. Hay que usar la producción. Y entonces, en la manera como iba a entrar yo a ese juicio del enriquecimiento ilícito del fiscal José Domingo Pérez, que yo denuncié, como no lo pude usar, lo usé aquí, en el programa, ¿se acuerdan? Esta es la manera como ahora tenemos que trabajar. Los periodistas en el Perú que vivimos expuestos al peligro. Y no solo los periodistas, también, por supuesto, los fiscales. Los fiscales como José Domingo Pérez, que ha acudido a una primera sesión con chaleco antibalas porque dice que tiene muchos enemigos. Se gasta mucho en seguridad. Mire usted el tamaño de mis guardaespaldas. Compárenlos con los guardaespaldas de José Domingo Pérez, que son todos unos retacos. Eso es un presupuesto. José Domingo Pérez nos ha enseñado que cualquier insecto necesita seguridad. Y entonces, si José Domingo Pérez necesita guardaespaldas, necesita chaleco antibalas, imagínense yo. ¿Cuánto cuesta una camioneta XC 60? 75 mil dólares. ¿Y sabe cuánto gana José Domingo? Tres. ¿Cómo hace para tener una camioneta de 75 mil dólares si gana tres? Algo no cuadra. La matemática no encaja. ¿Cómo hace el fiscal blindado, el fiscal chalequeado, el blanco móvil, el blanco de las burlas, pero el blanco móvil? ¿Cómo hace? Aquí en este programa, hace un año, denunciamos eso simplemente yendo a registros públicos. Tiene una Volvo XC 60 de 75 mil dólares, el fiscal que persigue a Keiko Fujimori. Me quedé con los crespos hechos. O sea, por la hueva todo. O sea, tanta inversión, tanta producción. Me levanté dos horas antes, maquillaje. Y el proceso era por Zoom. Me siento estafado. Yo también quiero hacer mi show como José Domingo y no me dejan. Todos en este canal quieren hacer su show, pero solo hay una diva. Lo siento. No hay espacio para dos. Dos soles no pueden brillar en el mismo firmamento, dijo Bolívar. Ah, lo siento. ¿Quién la tiene más grande? Nos vamos a la pausa. Bomba música. Bomba para bailar. Vamos, vamos, vamos. Bomba para bailar. Esto es una bomba para gozar. Antes de haber demostrado quién era el autor de la bomba hace 15 meses, vamos a preguntarnos en voz alta, ¿qué estaba haciendo el candidato Bomba en las inmediaciones de la clínica de San Borja, donde estaba detenido Andrés Hurtado Chibolín? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué merodeaba? ¿Por qué pululaba por las inmediaciones de esa clínica? Esta es la explicación que nos dio. El hecho es que yo agarré mi carro para ver qué pasaba. Y me fui después de sapo para ver qué pasa, como todo el mundo. ¿Es cierto? Discúlpenme, la noticia es la noticia. Y yo quería saber, evidentemente, después de esto, lo he llamado a Julio Rodríguez y me ha contado, que Chibolín estaba tranquilo. La gente me dice, ¿y tú qué hacías ahí? ¿Cómo que hacía ahí? Estaba ocho cuadras, ¿qué cosa? No diga que los periodistas llegaron, que a ocho cuadras de Willax y no voy a ir. La calle está libre. Sería sonso, como estaban todos los demás periodistas. Tengo que ir ahí. He hablado con Julio Rodríguez. Me ha contado todo esto, lo del pipilín de Chibolín, porque es una circuncisión. En la noche va a estar Julio Rodríguez en representación de Chibolín y el doctor Benji Espinosa. Su pupilo, pues yo soy su alumno en la maestría, tal como le decía, para que nos cuente los avatares de la señora Elizabeth Espinosa, que de repente la meten presa. Todo, la noticia primero. Hay quien dice, yo soy periodista. La noticia primero. Esto fue lo primero que nos dijo. Después, la explicación fue mutando, fue sufriendo algunas transformaciones y la explicación cambió. ¿Por qué se acercó al centro de detención de Andrés Hurtado? Volvemos a preguntar y el candidato Bomba vuelve a responder. Y estaba con Fabricio Cajadillo, que no es mi camarógrafo, es mi productor. Porque te vas tú conmigo ahorita, porque nos están citando a que vayamos a esa clínica. ¿A qué? No lo sé. Me han dicho que vaya y ahí vamos, hermano. No hay que darle mucha vuelta, porque lo que voy a mostrar el lunes no es cualquier cosa. Es diez veces más importante y trascendente para la vida política, jurídica y fiscal del Perú. Que esta guerra de prepucios y de fínteres evaporados. Todo el mundo me ha visto, repito. A mí no he ido a ver a Chibolín y a Julio Rodríguez. No necesito irme a ningún sitio a las once y pico de la noche. Yo de figurita y no tengo nada. Encuentro en una zona la pinche foto de Philip Patterson. Pero tenía que ir ahí porque me iban a entregar algo. Estando ahí con Fabricio, no he estado reporteando, me he tomado foto a mí mismo para avisar que estaba ahí. No tenemos que ir, señores. Pero antes tengo que hacer un mea culpa. Me tengo que desflagelar. Porque ayer, seguidor del programa Cuarto Poder y confiando en su credibilidad, pusimos un audio que había resultado ser una representación teatral. El audio entre Chibolín y Alfredo González era una especie... ¿He dicho González? Alfredo González ya falleció. Alfredo Benavides era un sketch, era una humorada, era una cosa de joda. Y Cuarto Poder cayó redondito y nosotros también. Así que ese audio era absolutamente actuado. Quiero agradecer, sí, al colega Renzo Santana de Latina, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya no está en Latina? De Panorama. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Que me pasó la voz, me alertó. Él seguramente por gratitud de los buenos tiempos. Me avisó, me escribió. Pero era demasiado tarde. Me demoré mucho en ver. Él me alertó que estaba caminando hacia un abismo. Gracias, Santana. Tenemos que irnos. Chao.